hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la historia de amor de feria y emir está llena de un viaje emocional la pasión entre ambos revela una aventura amorosa adornada de acontecimientos extraordinarios la atractiva belleza de feria y el loco amor de emir brindan momentos inolvidables no sólo el uno al otro sino también al público sin embargo las dificultades y secretos que enfrenta este amor abren las puertas a momentos llenos de tensión esta historia especial que contamos en detalle invita a los lectores a un profundo viaje emocional el amor de feria y emir revela un mundo lleno de secretos la apariencia inocente de feria enciende el amor apasionado de emir pero detrás de este amor se esconden profundos secretos y dificultades en esta noticia especial que toma el pulso al mundo de las revistas la deslumbrante relación de la pareja alcanza las alturas del amor pero también se sumerge en aguas peligrosas esta historia llena de bodas magníficas encuentros prohibidos y momentos turbulentos arrastra a los lectores a una tormenta de emociones estás listo para leer las noticias para descubrir la pasión de feria y emir y abrir las puertas de este mundo mágico el amor de feria y emir deja su huella en el mundo de las revistas la apasionada relación del dúo se convierte en una historia mágica llena de altibajos emocionales la extraordinaria belleza de feria y el loco amor de emir fascinan a todos sin embargo detrás de este amor se esconde de amor se esconde un viaje lleno de oscuros secretos y obstáculos esta historia especial ambientada en el brillo de las bodas la emoción de los encuentros secretos y la sombra de la intriga invita a los lectores a una aventura romántica única prepárate para descubrir la pasión de feria y emir en todos sus detalles la sobredosis de pasión de feria y emir la chica llamada feria esta historia de amor que sacudió la agenda del mundo de las revistas se convierte en una montaña rusa de emociones la inocencia de feria se cruza con la profunda pasión de emir creando una imagen de amor única pero detrás de este amor se esconde la sombra de secretos e intrigas las dificultades que enfrenta el dúo sorprenden al público y los llevan a formar un vínculo emocional en el mundo mágico de feria y emir hay bodas lujosas encuentros secretos y una vida llena de altibajos emocionales sin embargo este amor está lleno de oscuros secretos y sorpresas inesperadas casi como una historia dramática de los protagonistas las cámaras de las revistas no pierden ningún momento de esta pareja y sus fans siguen cada detalle con gran expectación la apasionante historia de feria y emir no es sólo una historia de amor sino también un viaje emocional invitamos a los lectores a embarcarse en una exploración de las profundidades de este mundo mágico estás listo para descubrir cuán fuerte es el amor verdadero en esta historia especial donde se entrelazan la pasión y los secretos la sobredosis de pasión de feria y emir la chica llamada feria el mundo de las revistas es testigo de una historia de amor inolvidable la turbulenta relación de feria y emir la belleza y la elegancia de feria se cruzan con el amor de emir y surge un romance mágico sin embargo este amor te invita a un viaje no sólo a los jardines de rosas sino también a un laberinto de profundos secretos y acontecimientos inesperados esta historia de amor llena de altibajos emocionales magníficas bodas encuentros secretos y momentos polémicos adorna los titulares de las revistas mientras las cámaras siguen minuciosamente los pasos de feria y emir los fanáticos no pueden ocultar su emoción por la apasionante historia de esta pareja esta historia especial que traspasa los límites del amor y la pasión en el amoroso mundo de feria y emir lleva a los lectores a los puntos más profundos del romance estás listo para leer las noticias para tocar la vida de la pareja favorita del mundo de las revistas y participar en esta mágica historia queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós noticias no 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 no